Y ahora queridos amigos, con la imitación total de todos sus personajes, Rogelio García les presenta la Tremenda Corte. Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches secretario. Bueno, pues se trata de un hombre que llevó su caro a reparar un taller de mecánica, se lo arreglaron y ahora no quiere pagar. Así, ¿no? Pues llámeme entonces a todos los complicados en ese mecanicicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviñas. ¡Presidente José Candelario Trespatine! ¡Arreja! Bien, vamos a ver quién es el dueño del automóvil. Bien va a ser, chico. El dueño del automóvil soy yo, chico. Un carro muy bueno que ese carro, desde que yo me lo compré, chico, es un carro que nunca me ha dado guerra. ¡Claro bien! ¡Hombre, doctor! Yo quiero que usted sepa, mi querido doctor, que en el taller de mecánica donde este que está aquí es el dueño, jamás se ha cometido ningún tipo de error con respecto a la técnica que se usa con la reparación. Bien, bien. Pero vamos a aclarar bien esto. Usted es el dueño del taller. Sí, doctor, pero a la misma vez que soy el dueño del taller, soy administrador de ese taller y administrador mío. Y además de eso, yo soy el que le paga al empleado que trabaja en el taller, que ese empleado no es otro que yo mismo, doctor. Un momento. ¿Usted lo que quiere decir es que ese taller, en ese taller usted trabaja, pero usted es el dueño y a la misma vez es el mecánico del taller, ¿no es cierto? Hombre, claramente que sí, mi querido doctor. Además de eso, yo tengo a la señora Nini Nina, que es la que se encarga de lo que es la parte de la oficina, doctor. Es la que lleva los controles de los datos, así como las piezas que se sacan del almacén y algunas que otras, muy bien. Claro que sí, yo soy la que estoy a cargo de todo lo que es la parte de los números en ese taller. Hombre, señora, no hable, bobera. Oye, esta señora no sabe nada de eso. Oye, cuidado conmigo, mucho cuidado conmigo, ¿sabes? Bueno, basta ya o le pongo una multa a los tres. ¿Cómo a los tres, chicos? ¿Será a los cuatro, chicos? No, a los tres. Ustedes son tres, ¿no, chicos? Nosotros somos. No, nosotros somos. Ah, usted ve, ahí está la cosa, ahí mismo. Ustedes, como te dicen, somos, pues, ahí incluidos dentro de las multas, ¿cuál es? No me diga. Pues, mire, me voy a excluir de esa multa, ahí, secretario. Veinticinco pesos de multa a tres patines, por las gracias. Cosa más grande en la vida, chicos, no hay derecho. Hombre, doctor, yo quiero que usted sepa, mi querido doctor, que Tere Espatines, después de yo haberle hecho un trabajo, pero yo era muy meticuloso en su vehículo, pues resulta que no me quiso pagar, doctor. Doctor, claro que no quiere pagar, y yo soy la secretaria, yo soy la que le hice, la notica, donde está todo, todo, todo puesto allí, bien clarito del trabajo que se le hizo en el taller, señor juez. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué trabajo usted le hizo al carro de tres patines, Rudecín? Pues, usted verá, doctor, que el equipo de tres patines tenía una chispa corrida, doctor. ¿Cómo una chispa corrida? Sí, la chispa tenía que salir con la bojía, pero estaba saliendo por la parte de abajo del pericandel ortopédico que está al lado del cigüeñal, doctor. No entiendo muy bien, no soy mecánico, pero me parece que... No entiendo, chico, ¿no está oyendo dónde dice que está eso en situado en el cigüeñal que fue el que dijo él? Ah, ah, el cigüeñal. ¿En qué catre patines? ¿Usted sabe lo que es un cigüeñal? ¿Cómo no, chico? Oye, si un cigüeñal no es más que un lugar donde hay muchas cigüeñas, ¿no? Tú vas allí y te vas a dar el cigüeñal. No, señor. Ahí, ahí, enséñale, señor juez. Le voy a explicar. Un cigüeñal es un eje acodado que lo que hace es transformar el movimiento circular en movimiento rectilíneo para que por ahí pueda, entonces, moverse el pistón. ¡Oh, hombre, doctor! ¿Usted conoce de mecánica, mi querido doctor? No es que conozca mucho, pero tengo una idea, ardecido. Pues sí, señor. Es para eso, porque el movimiento del pistón, doctor. Para que el pistón baje, el pistón suba, el pistón baje. ¡Cállese la boca! Oye, tú ves que él está hablando de eso. Oye, ¿qué dijo del pistón? Y nos pregúntale para que tú veas que él no sabe lo que es un pistón, chico. Con todo lo mecánico que hay con todo. Usted sabe. Usted sí sabe, ¿verdad? Usted sí sabe, Tres Patines, lo que es un pistón, ¿verdad? Hombre, como no lo voy a saber, chico. Oye, ¿tú crees que yo soy bobo o qué es lo otro? A ver, Tres Patines, ¿qué es que un pistón? Un pistón no es más que una pista grande, hombre. Me lo hago de hecho, ¿qué es lo que tiene? Un secretario, póngale 300 pistones de multa a Tres Patines. Óyeme, señor juez. A mí me parece que este juicio se está dilatando demasiado, porque Tres Patines está tratando de enredarlo usted. A mí no me va a enredar ni Tres Patines ni nadie, nananina. Hombre, doctor, yo quisiera, mi querido doctor, que usted, a través de la vida de la justicia, haga que Tres Patines me pague los 300 pesos que me deben por la reparación de su motor, doctor. ¿Qué cosa tú estás hablando, chico? ¿Cómo tú vas a decir que yo te tengo que pagar a ti cuando está indemostrado por ti mismo que yo no tengo que pagarte nada? ¿Qué? ¿No tiene que pagarme nada? Óyeme, no hable esa cosa, doctor. Óyeme, ponga justicia, doctor. Sí, tiene que poner justicia, señor juez, porque ahora Tres Patines no quiere pagar y de ese dinero hay que pagar a mí también. Hombre, claramente que sí, doctor. Un momento, un momento. Vamos a ordenar esto para poderlo entender. Tres Patines, usted dice que usted no tiene que pagarle nada al señor Rudecindo, que le reparó su motor y ahora le cobra por la reparación 300 pesos. Bueno, tú verás, chico. Ah, resulta ser que el carro mío estaba en muy malas condiciones, tenía una... Oye, qué cosa más grande, chico. Un pitón trabajaba, el otro no trabajaba, entonces se formaba un ruedo ahí, entonces se apagaba el motor y yo se lo llevé a Rudecindo. Cuando llego al taller, yo veo a Rudecindo y me le encerco, oíste. Me le encerco, no, yo me le acerco. Ah, tú también te lo acercaste. Se rompió el carro tuyo. No, señor, que usted dice así, yo me le acerco. Es lo que usted tiene que decir. O sea, exactamente. Entonces le digo, ven acá, Rudecindo, di la verdad aquí delante de Nananina. Eso es mentira, ¿verdad, señora? Que yo lo dije. Si es lo que yo me imagino, sí. Ahí está, chico. Yo le dije, ven acá, Rudecindo, di la verdad, chico. Tú me estimas a mí o no me estimas. Y Rudecindo me dijo, yo te... Rudecindo no fue así, Rudecindo. Exactamente, doctor. ¿Y qué más pasó, Rudecindo? Entonces yo, para poder entender bien, para que la cosa es entender bien, me volví a preguntar. ¿Tú me estimas o no me estimas? Y Rudecindo me dijo, yo sí te estimo, no fue así, Rudecindo. Sí, sí, eso fue verdad, señor Fé, porque yo lo escuché. Hombre, yo se lo dije, doctor. Ahí está, chico. Ahí está. Entonces, ¿por qué a mí me quieren cobrar ese dinero, chico? De qué manera. Un momento, un momento. Pero ¿por qué usted lo quiere pagar, Tepatine? Hombre, ¿por qué va a ser, chico? Porque Rudecindo en ese taller tiene un letrero puesto que lo dice clarito, chico. ¿Y qué es lo que dice ese letrero, Tepatine? Dice, en este taller los estimados son gratis. Y si él me estima a mí, yo no tengo que pagarle nada. ¿Eh? ¿Cómo? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Estimado en un taller es el cálculo del daño, pero usted usó el engaño para el pago resolver. Pague al gallego el precio de la biela y un mes se me va a prisión por bandolero y por necio.